un saludo a la distancia hermanita que bueno es el señor nos permite venir de nuevo delante de su presencia como una petición en nuestro corazón y quiero enfocarme en lo que Dios ha puesto en mi espíritu ha puesto en mi corazón más que una prédica más que una enseñanza es una palabra rema es algo que Dios me ha estado hablando porque Dios me ha estado hablando que mi situación que las circunstancias que yo he estado viviendo no son permanentes son temporales declárelo en el nombre de Cristo Jesús lo quiero decirte hoy que sólo lo que es de Dios y su palabra permanece para siempre usted tiene que arraigarse a esa palabra tiene que abrazarse a esa verdad tiene que abrazarse a ese principio de que Dios permanece para siempre el diablo es un mentiroso y a veces en las situaciones adversas vienen a gritarnos y gritan muy fuerte a decirnos que la situación que estamos viviendo es para siempre y no es cierto no es cierto Dios le pone un hasta aquí a la adversidad Dios le pone un hasta aquí a la enfermedad le pone un hasta aquí a la situación financiera le pone un hasta aquí a la situación que estás viviendo con tu hija con tu hijo pero usted tiene que creerlo usted tiene que alzar la voz usted tiene que levantarse y decir esta situación no es permanente esta situación es temporal a veces nos toca vivir temporalidades a mí me ha estado tocando vivir una temporalidad con mi salud pero yo he estado declarando la palabra yo he estado declarando las promesas de Dios yo he estado creyendo lo que Dios ha dicho a mi vida todos los días como he ministrado en otras ocasiones yo vengo a ministrar a mi cuerpo y le digo lo que la palabra de Dios dice no lo que el diablo quiere que yo diga no lo que el diagnóstico dice no lo que el estado financiero dice sino con lo que Dios nos ha ministrado y Dios me ha estado hablando de que el tiempo de Dios es perfecto y que lo que Dios se dispone a hacer prevalece para siempre declárelo lo que Dios se dispone a hacer prevalece para mis hijos prevalece para mi familia prevalece para mi salud prevalece para mis finanzas la situación donde sea corra el teléfono no espere que yo termine de compartir esta palabra para usted ir al whatsapp y poner ahí su circunstancia poner su situación tal vez usted está desgastado está desgastada esta situación ya lleva mucho tiempo pero yo vengo a decirle Dios le va a poner término créalo créalo declárelo Dios le va a poner término a esa situación así fue como sucedió con el pueblo de Israel ellos eran esclavos estaban esclavos por muchos años generaciones de generaciones viviendo en esclavitud pero se acercaba el tiempo se acercaba el día del cumplimiento de la palabra de Dios ellos salieron cuando tenían que salir esta situación en tu vida en la vida de tus hijos se acaba cuando tiene que acabarse cuando Dios lo determina porque nuestra vida está en las manos del Señor la vida de nuestros hijos están en las manos del Señor no están en las manos de un diagnóstico no están en las manos de un banquero no están en las manos de un psicólogo no están en las manos de un terapeuta están en las manos del Señor el creador de todas las cosas el que habló y creó el que ha hablado y determina usted tiene que determinarse a creer en los principios de la palabra el tiempo exacto de tu hijo ya llegó eso es lo que yo quiero declarar el tiempo exacto de tu hija ya llegó ni un día más ni un día menos es ahora y lo voy a volver a decir es ahora no es dentro de un mes no es dentro de tres meses cuatro meses ahora corra al teléfono levántese en fe limpiese sus lágrimas deje de meditar en lo que le han dicho deje de meditar incluso en lo que usted está viendo deje de meditar en lo que está sintiendo y empiece a meditar dele tiempo dele lugar dele cabida dele ocasión a Dios y su palabra su palabra nunca va y regresa vacía dice la Biblia Dios prevalece para siempre lo que él hace no desaparece lo que él hace no es temporal es permanente lo que el diablo hace si es temporal a veces hay circunstancias que van y van y pasan los días pasan los meses pasan los años y creemos que va a continuar así y como les decía eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel ellos estaban viviendo vidas valga la redundancia de esclavitud muchos habían nacido en esclavitud y habían muerto en esclavitud pero en éxodo 5 1 y 2 encontramos el tiempo exacto del Señor el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios y eso es lo que vengo a decirte has llegado y has conectado con nosotros a través de esta señal de enlace y has llegado al tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios para tu hijo al tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios para tu hija al tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios para esa circunstancia un hasta aquí un hasta aquí basta ya no más en el nombre de Jesús dice éxodo 5 1 2 después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron así dice el Señor nada más y nada menos no era cualquiera el que estaba diciendo no era un capricho de ellos no era un capricho de hombres y esto no es un capricho de hombres esto no es un capricho mío esto es una palabra rema que ha venido del mismo trono de Dios para que te levantes y declares que tu situación no es permanente que esa situación es temporal dice se presentaron ante el faraón y le dijeron así dice el Señor y Dios de Israel deja ir a mi pueblo algunas versiones dicen deja ir a mi hijo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor y quien es el Señor respondió el faraón para que yo le obedezca y deje ir a Israel ni conozco al Señor ni voy a dejar que Israel se vaya vea que prepotencia de faraón y es que el diablo es un prepotente él viene a engañar él es el padre de la mentira y te ha querido engañar haciéndote creer que no vas a salir de esa situación que tus hijos no van a salir de esa situación pero yo vengo a traerte otra noticia del cielo esa situación no es permanente es temporal has estado viviendo una temporalidad pero eso se acaba en el nombre de Jesús porque es más grande y poderoso el Dios que te crió es más grande y poderoso el Dios que puso tus hijos en el vientre tuyo mujer o en el vientre de tu esposa varón pero levántese a creerle al Señor mediten sus palabras mediten sus preceptos mediten sus promesas glorifique a Dios levante sus manos y desde ya dele gracias al Señor por lo que está haciendo porque yo declaro que ya está haciendo en la vida de tus hijos pero corra si usted está en México si usted está en Estados Unidos si usted está en Colombia Argentina Ecuador Bolivia en el nombre de Jesús México levántese Honduras El Salvador Guatemala Costa Rica levántese corra al teléfono y declare esa verdad pero no solamente declárela créala hágase rótulos y los pone ahí en el espejo de su baño en la refrigeradora de su casa y diga esta situación no es permanente esta situación se acaba y se acaba ahora porque Dios está conmigo Dios está a mi favor sus promesas me pertenecen esto tiene límite tiene fecha límite tiene fecha de caducidad en el nombre de Jesús y es hoy y ahora en el nombre de Jesús ellos llegaron con este reporte donde el faraón porque el tiempo había llegado ya era hora de que se acabara aquella esclavitud y en Éxodo 6 5 y 6 vemos una conversación del Señor con Moisés y le dice he oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto así que ve y dile a los israelitas yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión vea que promesa la opresión de los egipcios voy a librarlos de su esclavitud voy a librarlos con gran despliegue no solamente con despliegue con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia Dios se dispuso hacer justicia y Dios se dispone a hacer justicia a tu causa hacer justicia a tu caso hacerle justicia a tu hijo hacerle justicia a tu hija así que en el nombre de Jesús levántese ahora mismo vamos a adorar al Señor y vamos a estarte motivando porque yo estoy convencida que así como en mi caso esta situación tiene fecha de caducidad su situación también su situación no es permanente su situación es temporal como lo que sucedió con el pueblo de Israel porque llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios corra al teléfono ahora mismo que nosotros vamos a estar esperando su boleta su petición su ofrenda si usted tiene una ofrenda en este momento no se preocupe haga un voto con el Señor pero vamos a adorar al Señor mientras que usted corre a comunicarse con nosotros